Jesús Gallardo, jugador de rayados, celebró su cumpleaños número 26 y al parecer echó la casa por la ventana, motivo por el cual fue blanco de críticas en redes sociales, ya que recientemente fue dado de alta tras haber dado positivo a COVID-19. Mediante redes sociales se difundieron imágenes de un supuesto festejo con todo y un grupo en vivo, donde se puede ver a Gallardo junto al músico Everardo Licea cargando un acordeón. Y por cierto, ninguno de los dos trae cubrebocas. El extremo de rayados disputó el duelo ante Necaxa para después celebrar en grande su onomástico, motivo por el cual Licea habría compartido varias historias en su cuenta de Instagram que posteriormente borró. Cabe recordar que hace un par de días el guardameta de rayados Hugo González también celebró su cumpleaños, motivo por el cual fue separado del plantel lo mismo que Dorlan Pavón.